Llevamos prácticamente 40 días en esta situación. Y vemos cómo los mercados siguen abiertos, vemos cómo la gente sigue transitando sin que haya real y efectivamente una actitud del gobierno de buscar una solución a la problemática grave hoy que vive la República Dominicana. Yo desde un principio planteé y sigo planteando. Es preferible durar una semana cerrada y no tres, cuatro o cinco meses dándole prórroga al gobierno para que siga haciendo y deshaciendo con el dinero del pueblo sin enfrentar real y efectivamente el problema del COVID-19. Y nos preguntamos y le decimos a la población, ¿ha garantizado el gobierno la alimentación de la gran mayoría del pueblo dominicano? ¿Le ha entregado el gobierno macarillas, guantes, utensilios a esa población que hoy le están exigiendo que anden con su máscara, con su mascarilla en las calles? Cuando todos sabemos primero que no se encuentran y donde se encuentran es sumamente cara, costosa para una gran mayoría de empleados, de chiriperos que tienen más de un mes que no dan un solo golpe. Por eso digo que el gobierno, que las autoridades le están dando larga al asunto y no han enfrentado real y efectivamente el problema del COVID-19. En San Francisco de Macorís, que ha sido el epicentro de esta pandemia, tenemos un hospital que todavía no está preparado, garantizado para si se produce una población masiva de infectados, darle los medicamentos, las atenciones que real y efectivamente necesita la población. Pero además que los enfermos de otras enfermedades también en este momento han sido prácticamente abandonados por el gobierno de la República Dominicana.